hola hola chicas buenos días cómo están bienvenidas un día más aquí al canal de blog hoy salió el sol hoy salió el sol chicas miren qué bonito en el blog anterior me dijeron nadie que mira que limpia no pude limpiar afuera no he podido limpiar afuera voy a ver porque hay frío ustedes ven no sienten el frío por el vídeo pero chicas hay mucho frío hay mucho frío acá y encender eso es congelarse vamos a ver si en estos días sube la temperatura para poder limpiar porque en las ventanas y en el portal si se vete la daña antes que llegue el invierno fuerte porque el invierno fuerte hasta el verano y aquí hay frío hasta abrir hasta abrir la que hay bastante frío un frío que a veces ustedes ven el sol así y sales afuera y te congelas estoy esperando a la risa que viene para acá vengo a hacer unas cuantas cositas hoy no creo grabarles mucho le completó el blog después pero bueno no creo que no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Horrible! Yo termino la mudanza pero termino destruida. En el blog anterior estuve leyendo muchos de sus comentarios, chicas, pero no pude responderle a todas y a las que no le di corazoncito. Gracias nuevamente por tan bonitos comentarios. Las chicas que me escribieron por Instagram, nadie, belleza y estilo, mandándome fotos, recomendaciones de pintura, enseñándome los proyectos que habían hecho en casa con su esposo. Muchísimas gracias en todas. Ustedes saben que yo sí soy atrevida, echa para adelante. Y me gusta hacer yo misma las cosas para ahorrar el dinerito porque millonaria no soy. Millonaria no somos, aún. Pero eso de los gabinetes sí me da miedo. Sí me da miedo, yo quería poner el papel como aquella cocina que a muchos les gusta. Yo la hice solita, la empapelé solita y todo. Y hubo algunas chicas que me dijo, nadie, yo le puse ese papel a los gabinetes y se lo tuve que retirar. Tal vez para una gente que no cocine mucho, que viva sola, es una ventaja. Pero si tú cocinas mucho, no es recomendable. Entonces, por ejemplo, para ponerlo, esas personas que tienen muchos gabinetes y tú tienes la estación del café o tienes espacios dispersos, que no sea la cocina, ese papel queda genial. Me está llamando mi mamá, un momento. Entonces, chicas, que mi mamá llamó y ya llegó Lari, que me va a ayudar aquí en unas cositas. Vamos a encender la calefacción y eso que a mí me da miedo. No sé, porque mírala ahí, mírala ahí. Los espejos, los espejos, esos son de hobby. Lo viste que hay muchas chicas nuevas, esos son mis espejos favoritos. Lo primero que yo compré en aquel apartamento fueron esos espejos. Lo primero que yo compré en aquel apartamento fueron esos espejos. Muy bien. Aquí estaba poniendo los gabinetes. Entonces, la tapa. El señor que me va a arreglar la cocina viene para acá. Voy a esperar por él. Ahora Lari se fue. Me llamó, por eso corté la grabación, porque vienen. Gracias a Dios, chicas. Estoy muy contenta porque ya me puse de acuerdo con él para que me pintara los gabinetes y me dejara la cocina bonita. Y viene para acá a ver todo. Y yo creo que esta misma semana me puede hacer el trabajo. Esta cocina no es tan grande. Porque yo se la mandé por foto y él va a venir en persona a ver que, como es el trabajo, a ver si puede empezar mañana mismo. Les voy a grabar, obviamente, el proceso. Ya yo le pedí permiso a él. Y este señor, con su equipo o con su equipo de trabajo, él hace trabajos en diferentes estados. Él quiere terminar el trabajo mío porque va a Miami a hacer un trabajo. Así, si hay alguna chica que quiera, él hace los presupuestos gratis. Va a tu casa o le manda fotos, te dice, mira, es tanto, va con el equipo y en dos días te terminan el trabajo. Por si alguna de las chicas que me ve se anima, le voy a dejar la información del señor ahí abajo. No es de nadie, vivo en tal lado, esto y esto, y él se mueve. Se va moviendo. Entonces dije, no, antes que te vayas de Louisville, tienes que venir. Menos mal que él me dijo, sí, sí, puedes grabar, porque hay personas que no le gusta. Yo le dije, yo necesito grabarte para que las chicas vean. Bueno, el señor, chicas, ahora las atiendo. Bueno, lo atiendo a él y les cuento a ustedes después. Ok, mis bellas, el señor viene ahora en la tarde a empezar a enlijar y empapelar todo. Y mañana pintar y listo. Me dijo que ya el viernes me entrega a la cocina. Perfecto. Gracias a Dios, todo va cogiendo su lugar. Y bueno, me voy, porque tengo cositas que hacer hoy. Después les grabo otro clip más, chicas. Hola, hola, chicas. Buenos días, hoy es un día más. Aquí estamos con Anthony, que lo voy a dejar en la escuela. ¿Bella? Miren cómo se caen las hojas los árboles. Sí. Miran, el otoño en todo su esplendor. Déjeme dejar a Anthony. Ok, mis bellas. No sé, esto no es mi mejor ángulo. Vamos ahora para la casa, que ayer dejé a los pintores arreglando. Y quiero ver cómo va eso en la cocina. Hoy habían anunciado agua, chicas, pero gracias a Dios, miren cómo está el día. Porque estaba preocupada porque hoy van a terminar de pintar. La cocina, como les dije, es bastante pequeña y han podido trabajar. Ayer se fueron a las 11 de la noche, terminando allí para adelantar. Así que vamos a ver. Déjenme ver aquí que voy a chocar. Y venimos entrando y miren cómo va quedando. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! ¡Vamos a encender aquí! Esa puerta, no me acostumbro a esa llave. ¡Uy, ve cómo suena esto! Esa llave bien inteligente. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pasión! Miren, chicas. Eso, ayer lo lijaron. Le dieron el primer. El primer. Y hoy. Y hoy lo vienen a pintar y a ponerle las puertecitas y todo. El muchacho me dijo que venía temprano el pintor. ¡Ay, qué lindo! Miren, es que uno hace así. ¡Ay, mi amor! Eso era lo que faltaba. Sé que muchas chicas me dijeron, ¡Nadie, por favor! ¡Quitese papel! Pero bueno, chicas, hay opciones. Este señor es muy... Es decir, con los pagos está muy bien. Para si alguna chica quiere preguntarle o algo así. Él tiene facilidad de pagos y todo, chicas. Porque no se piensen, su amiga no es millonaria. Y me llevó bastante bien. Porque bueno, mi cocina no es muy grande. Pero... ¡Oh, Dios mío! Vamos, vamos a abrir. Miren, yo aquí... Bueno, tiene primer nada más. Yo le dije a él que quería los gabinetes blancos por dentro. Eso sí, los quería así. Los de abajo no me interesaban tanto. Que nada más por fuera. Pero los de... Los de adentro, los de arriba sí. Para que se viera más estético. Y bueno. Ahí tengo que comprar una lamparita, chicas. Esa luz de allí es diferente. Por eso no la he cambiado. Pero estaba pensando en cambiar la lámpara. Y por eso lo he dejado así. Aunque esas luces alumbran demasiado. Miren cómo está el tiempo. Miren los árboles. Qué belleza. Ustedes ven los colores. Los colores de esos árboles. Hermosos. Miren para allá. Estaba mirando aquí. Parece que allí pintaron un poquito. Pero ¿por qué me dejó ese papel allí? No, no, no. Es que recogerlo. Hoy vienen mi mamá y mi hermana. Lo que voy a estar haciendo es... ¿Y esto por qué se cayó? Espérense, chicas. Ok. Voy a limpiar un poco aquí. Eso no es pintura. Eso es polvo. Voy a limpiar un poco aquí. En los que ellos llegan. Para no... Porque yo ya había limpiado todo. Esto fue algo inesperado. Pero bueno. Vamos a limpiar un poquito aquí. Para cuando ellos vengan que van a volver a pintar. Yo pensé que iban a poner un nylon. Pero no. No fue necesario. Estoy mirando a ver que no se haya corrido nada de pintura. Para acá. Porque ellos me dijeron que eran bastante cuidadosos con su trabajo. No. 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 Les voy a negar. Yo a ustedes se lo comparto casi todo. Aquí estaba llorando. De la emoción. Porque hace tanto quería algo así. No simplemente es el hecho y muchas que me conocen saben de una casa, sino de tener más espacio, de llevar mucho tiempo en ese apartamento. Y eso que en ese apartamento yo viví cosas muy bonitas. Crecí como persona, como empresaria en YouTube, tengo recuerdos muy bonitos de mi familia, pero desde que yo llegué a los Estados Unidos, yo nunca había vivido en una casa. Yo vivía en casa de mi mamá un tiempo, pero en la casa de mi mamá. Pero así un espacio, de verdad una casita, una casita, nunca, 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 siempre como he sido yo y mi esposo, hemos vivido en apartamentos. Los primeros apartamentos míos, obviamente yo no hacía redes sociales, pero los tenía más o menos como el mismo que ustedes ven ahora, aquí en Louisville y después allá en Houston. Allá en Houston yo vivía en tres apartamentos diferentes con él. El primero era bien chiquito, luego me embaracé, quise uno de dos cuartos porque mi abuela vino, se pasó seis meses aquí, mi abuela se fue y decidimos coger uno de un cuarto otra vez. Nos volvimos a mudar y en Houston, en tres lugares diferentes viví de apartamento. Cuando vine para acá, me pasé seis meses viviendo a casa de mi mamá porque era difícil rentarme. Yo les digo a ustedes que para mí es un poco complicado cada vez que me voy a mover de un lugar a otro, me cuesta mucho trabajo. Yo soy una persona que las cosas no se me dan fácil. Créanme que cuando yo logro algo, digan a nadie le costó. No se recuerdan el video del store que no me lo daban de aquel apartamento. A mí las cosas me cuestan mucho, mucho, mucho trabajo, pero yo nunca me doy por vencida. Eso es algo que creo que tengo bueno yo, que cuando quiero algo voy ahí, ahí, ahí hasta que lo logro. Yo no me doy por vencida. Y entonces vine para acá y nos rentamos en ese apartamentico que costó mucho. Ya en el último mes de estar a casa de mi mamá, que ya llevaba seis meses, me daba pena. Yo le dije a mi esposo, si este mes no nos dan el apartamento, no conseguimos dónde vivir, nos regresamos a Texas. Porque allá estábamos tres años y aunque era la casa de mi mamá, ya nos daba pena, no sé, nos sentíamos. Porque aquí no es igual que en Cuba, uno cada quien vive en su casa y cada quien tiene su forma y su estilo. Entonces el niño estaba chiquito. A casa de mi mamá ese año estaba mi abuela y estábamos nosotros. La casa de mi mamá estaba llena, llena. Y bueno, entonces se nos dio ese apartamento. Cuando yo entré, empecé a llorar en pánico porque el apartamento ese no era lo que ustedes ven hoy. Yo lo pinté, yo le arreglé un poquito la cocina porque no podía pintar los gabinetes y le hice muchas cosas. Y ahí viví seis años hasta ahora. Entonces me emociono. Cada vez que yo entro aquí por las mañanas sola para hacer algo, yo me emociono. Me emociono y vivo mi momento y se me salen mis lágrimas. Y doy gracias a Dios a la vida y a esas cosas grandes que me acompañan siempre. Entonces voy a esperar que venga el señor que viene, que le voy a dejar esto abierto aquí cuando él llegue para ir a recoger algunas cosas y traerlas para acá. Porque ya este fin de semana casi es el último que me queda allá y me falta bastante por hacer, chicas. Este video se lo voy a subir hoy. El pedacito de ayer y el de hoy para que vayan viendo. Y espero hoy poder adelantar bastante con mi hermana. Es bastante temprano. Y que no llueva, que no llueva. Aunque no veo las puertas aquí, yo creo que él se las llevó para pintarle en otro lado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Y salí corriendo, chicas Empezó a llover Hoy habían anunciado agua Hoy habían anunciado agua Y pensé que no, pero sí, está lloviendo Voy a la casa y estuve comprando unas cajas Y lo que me voy a poner a hacer Es a empacar Mis ropas y muchas cosas Que no voy a utilizar Que pienso que no voy a utilizar A meterlas en caja Para luego ponerlas en el carro Como les dije Y le he dicho a lo largo del video Mi mamá y mi hermana vienen Pero no sé Si el día esté muy bueno Porque queríamos entre las tres Mover todo Porque mi esposo Para chicas se pregunta Está trabajando en la carretera Él llega el sábado En la tarde Y entonces Como que Tristemente No puede hacer mucho Y los días Se van acortando Lo que está son dos días En la casa Y vamos a ver entonces Si este fin de semana Alquilamos un yusbol O Hablamos con algunas amistades De nosotros Para Que nos ayuden Con la muda Entonces Nada Voy para la casa Tengo mucho frío Saben que el frío A mí me afecta A tomarme Una marucha A mí me encantan Las maruchas ¿Quién no le gusta La marucha? Me voy a tomar Una maruchita caliente Con un poquito De limón Para ponerme A recoger Por donde no lo crea Ya van a dar las 12 Ahorita lo que tengo Que buscar a Anthony Vamos Chicas Llegué a la casa No me pude tomar La marucha Ahí se quedó Enfriándose Porque Me mandaron Un Como un mensaje Que había un paquete En la casa Porque ya yo Muchas cosas Que estoy ordenando La estoy mandando allá Para no cargar después Con la caja para acá Así que Vamos allá A entrar a la caja Que está en el portal Para venir para acá Hoy sí El día Se me ha hecho Difícil Y ya dejó de llover Ponerme estas gafas Ponerme estas gafas Para verme linda Miren Miren Como está ese cielo Vamos Para allá Corriendo Para entonces Virar para acá Yo debí Haber En el parqueo De Walmart Haber chequeado Que el paquete Estaba allí Para antes De llegar aquí Seguir para allá Pero bueno No pasa nada Vamos No pasa nada ¡Gracias! 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 Mañana la bajo y la armo allá abajo ¡Vámonos! Creo que voy a dejar, chicas, el vlog hasta aquí No sé cuánto he grabado Ahora me voy a fijar en la casa Si no, les grabo un poquito más Y si no, nos vemos en el siguiente vlog Mañana les voy a grabar, mañana viernes Todo lo que esté haciendo ¡Bye!